los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de agua un queso tipo filadelfia de 8 onzas 3 tazas de leche normal una lata de leche condensada una media crema y también vamos a necesitar 5 sobres de grenetina un paquete para preparar o polvo para preparar gelatina de sabor mango yo lo preparo normalmente con tres tazas y media aunque el paquete diga cuatro ya que me gusta que quede de una consistencia un poquito más durita para preparar esta gelatina voy a ocupar dos tazas de agua caliente y una taza y media de agua fría para acelerar el proceso para que sea más rápido hacerla y voy a necesitar seis mangos manila en las dos tazas de agua caliente vamos a disolver el polvo para gelatina sabor mango posteriormente vamos a agregar una taza y media de agua fría y lo vamos a disolver muy bien ahora en el molde en el que vamos a preparar nuestra gelatina vamos a agregar un poquitito de aceite para que te ayude a desmoldar que voy a ocupar este molde circular pero tú puedes ocupar el molde que tú tengas y solamente vamos a agregar una parte de la gelatina aproximadamente va a ser un dedo y este la vamos a llevar a refrigerar y ahí la vamos a dejar por un momento en lo que hacemos los siguientes pasos ahora vamos a obtener la pulpa del mango para ello me gusta cortarlos por los lados y posteriormente quitar también la pulpa de esta parte de en medio así que lo que yo hago es ayudarme con una cuchara y vamos a obtener la pulpa de los seis mangos ya que tenemos la pulpa la vamos a reservar por un momento posteriormente vamos a agregar en la taza de agua los cinco sobres de grenetina los vamos a disolver y vamos a esperar a que se active la grenetina ahí ven la manita de Lexi queriéndome ayudar y este pues sí los vamos a disolver y los vamos a reservar por un momento en lo que se activa la grenetina y se pone como una esponjita en la licuadora vamos a agregar la pulpa de mango y dos de las tres tazas de leche que te dije que íbamos a necesitar es decir vamos a reservar una taza de leche lo vamos a licuar muy bien y cuando ya lo hayamos licuado bien lo vamos a llevar a una ollita que llevaremos al fuego cuando ya esté bien caliente esta mezcla lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra grenetina líquida y la vamos a ir agregando poco a poco una vez que la agregamos y la mezclamos perfectamente la vamos a retirar del fuego y este la vamos a detener ahí por un momento es decir la vamos a reservar para continuar con el siguiente paso antes de hacer este paso tenemos que asegurarnos que la gelatina de mango que teníamos previamente hecha ya debe de estar casi cuajada por completo ahora si en la licuadora vamos a agregar la taza de leche restante, el queso Philadelphia, la media crema y la leche condensada lo vamos a licuar perfectamente y vamos a continuar con el siguiente paso bien en un bol voy a agregar la mezcla caliente que tengo de mango con leche y la grenetina y ahí voy a ir agregando poco a poco la mezcla que acabo de licuar de la leche con el queso y la vamos a mezclar muy bien, me voy a llegar de un globo para que se mezcle perfectamente una vez que terminamos de mezclar esto lo que vamos a hacer es que en el primer molde en el que tenemos la gelatina de mango de agua previamente hecha vamos a ir agregando poco a poco tienes que asegurarte de que esta mezcla esté fría para que no se vaya a mezclar o se vaya a deshacer la gelatina de mango o sea que asegúrate de que esta gelatina que estamos haciendo ahorita de esta mezcla esté perfectamente fría, ahora sí que cuando ya está bien fría la vamos a agregar directamente en el molde en el que tenemos hecha la gelatina de mango como ves es una receta bastante rendidora me ha dado para hacer dos gelatinas grandes una en un molde circular y una en un molde de rosca ahora les vamos a llegar a refrigerar por alrededor de 3 a 4 horas o hasta que esté perfectamente cuajada pues ya la damos a desmoldar es una receta bastante rendida y económica entonces las vamos a llevar y vamos a regresar con el resultado final bien ahora sí con mucho cuidado después de 4 horas lo que vamos a hacer es que con nuestras manos perfectamente limpias vamos a ir despegando todos los bordes alrededor de este círculo y posteriormente vamos a colocar un plato y la vamos a desmoldar cuando haces esto lo que haces es que la gelatina agarra aire y es más fácil que se desmolde sobre todo en este tipo de moldes bien finalmente así es como nos queda yo voy a decorar con una cereza solamente para darle un color pero tú puedes decorar de la forma que a ti más te guste yo espero de verdad que te guste esta receta es muy fácil de hacer es una receta que pues te van a salir dos gelatinas de un muy buen tamaño y de verdad que es súper súper rica es cremosita es de fruta natural en verdad yo espero que te guste si es así no te vayas a ir sin votar comentar y suscribirte y nos vamos a ver muy pronto en un próximo tutorial que yo de verdad espero que sea muy pronto adiós y